El primer candidato que responde Héctor es Humberto de la Calle. Nos cuenta cuál sería el primer proyecto que presentaría el Congreso y cómo será su relación con los parlamentarios. Lo primero que haré es el plan de choque de empleo, para eso no necesito Congreso. En el Congreso reforma la justicia. Si el Congreso no funciona, yo convoco una Asamblea Nacional Constituyente limitada para desentrabar el tema de la justicia en Colombia. Lo primero es cero mermelada. Yo respeto el Congreso y cada congresista tiene derecho a impulsar la inversión para sus localidades, para sus regiones. Pero sobre la mesa, con planes de desarrollo, examen técnico del proyecto, la financiación, nada por debajo de la mesa. El que me exija mermelada para votar en el Congreso, lo saco de la oficina y lo denunciaré públicamente. La propuesta de la calle, Héctor, propone una reforma a la justicia, pero menciona también una Asamblea Constituyente limitada. ¿Cómo ve esa figura, Héctor? ¿Y si se puede limitar una Constituyente de esa manera? Sí, la Constituyente, a partir de la Constitución que se creó con una Constituyente ilimitada, lo que dijo es que se podían fijar unos temas y que se tenía que dedicar específicamente a eso. Pero siempre hay el temor de que una Constituyente se sabe cómo comienza, pero no cómo termina. Aquí habría una Constituyente limitada a los temas de justicia, según propone el doctor de la calle. Pero claro, los temas de justicia son muy grandes. Por ejemplo, ¿se incluye la tutela? Pregunto. La tutela es un tema de justicia. Y siempre ha habido una discusión sobre su alcance, etc. Entonces, ahí habría que mirar. Pero también dice Humberto de la calle algo muy interesante, y es que va a denunciar a quien pida mermelada por debajo de la mesa. ¿Esa relación de confianza ejecutivo-legislativo pasa necesariamente por ese escenario de la mermelada, por ese escenario de los cupos indicativos? ¿Cómo plantear eso? Pues pasa por el de representación política, digamos. Hay que hacer unas coaliciones entre partidos políticos. Colombia es un sistema hoy multipartidista. Entonces, no hay ningún presidente que tenga la mayoría absoluta, como era en el pasado. El presidente liberal tenía el 58% y entonces no le tocaba negociar con nadie. Ahora toca hacer una negociación como es en muchos países del mundo. Y eso se negocia con representación, es decir, con empleos, ministros, etc. Pero también con partidas presupuestales que le permitan a los congresistas mostrar gestión en sus regiones. Eso es la clave, por supuesto, es que no se la roben. Y que la gente sepa cómo es que se accede a esos recursos y cómo es que después se invierten. Vamos a ver, todos los candidatos están diciendo que no van a repartir mermelada. Vamos a ver.